Finalmente Telefe comenzó a promocionar Survivor, Expedición Robinson, como se va a conocer en Argentina, el reality show que tuvo un éxito tremendo allá por el año 2000-2001, en esa oportunidad, lo emitió Canal 13 y que bueno, en realidad este reality está grabado ya totalmente, porque es de los reality, a diferencia de Gran Hermano, este reality es un reality grabado, es decir, todo está ya editado y las eliminaciones y los ganadores del programa salen de la votación de los propios participantes. Como les decía, este reality ha sido todo grabado en Colombia, en un lugar muy lindo como suelen ser, como suelen ser los de Survivor, y está conducido por Marley. Es un reality que estaba previsto que se emitiera el año pasado, pero a raíz de los problemas de Marley con la justicia y distintos problemas que afectan a su imagen. El programa quedó, digamos, de alguna manera congelado. Ahora Paramount decidió ponerlo en valor, digamos. Es muchísima laguita que se gastó haciendo este reality, así que no lo podían dejar congelado indefinidamente. Y aparte hay un problema, que es que cuanto más tiempo esté pendiente y estando todo grabado, es mucho más fácil de que haya una filtración y alguien diga, ganó fulano, o vaya haciendo los spoilers correspondientes. Si bien todo esto está con secreto, confidencialidad, etcétera, bueno, sabemos cómo son las cosas en el mundo actual. Todas esas cosas nos sirven para mucho. Ahora bien, hay algunas novedades que se van filtrando, que la verdad que son, no sé si ya decir que son inquietantes, son raras, o son, bueno, cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que van a pasar en la televisión, o en el programa de televisión de la época que estamos viviendo. La información que hay, que es una información bastante fidedigna, es que se está haciendo un proceso de edición del programa, ya grabado. ¿Para qué? Para sacar la imagen de Marley y que quede solamente su voz. Bueno, una reverenda pavada realmente, ¿no? Porque Marley es una persona conocida no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, todos sabemos quién es. La verdad que sacarlo a él y dejar la voz es lo mismo que nada, me parece una cosa medio paparura, estas que se hacen solamente en estos tiempos, donde hay productores televisivos y creativos que, la verdad, tienen muy poca experiencia, muy poca profesionalidad. Pero bueno, eso es lo que se está tratando de hacer. Obviamente es re complicado, porque si ustedes recuerdan otros reality shows en los cuales Marley intervino, él siempre está con los participantes, él siempre está metido, él siempre hace cosas, digamos, que tienen que ver con la continuidad narrativa. Así que bueno, están tratando de ver cómo lo pueden hacer y que quede más o menos algo presentable. Vamos a ver, no lo sabemos, ¿cómo quedará? Yo, sinceramente, mi consejo es que lo dejen como está. La imagen de Marley no va a afectar para nada, ni a Telefe, ni al programa, ni viceversa tampoco. Así que, qué sé yo, hagan lo que quieran. Es el dinero de ustedes, pero teniendo en cuenta que Paramount está en quiebra, digamos que uno puede tener algún indicio de que muy bien no saben manejar el dinero o no saben manejar la cuestión televisiva. Pero bueno, eso es otra cuestión. Como les decía al principio del vídeo, ya están los avances de la programación. ¿Cuándo sería más o menos? ¿Para cuándo hay que esperarlo en la pantalla? Es difícil de determinar. En principio, lo más lógico sería aprovechar el envío de Gran Hermano y apenas termine Gran Hermano lanzar Expedición Robinson, que dura sus tres meses tranquilamente. Pero también está en gatera, porque Paramount es el canal de los reality shows, ¿no? Entonces, también está en gatera hacer una edición especial de Operación Triunfo. Que bueno, eso todavía está totalmente en veremos, pero habría que ver. Entonces, hay que ver cómo se acomoda todo eso en una grilla. Hay que tener en cuenta que también que ahora, dentro de poco, viene la Copa América. Es un mes en el cual, digamos, toda la programación televisiva queda paralizada por los partidos de fútbol. Es más, Telefi está preparando una edición especial de un programa de Marley. Y acá viene otra contradicción, ¿no? Porque para seguir la Copa del Mundo quieren hacer una edición especial. Perdón, para seguir la Copa de América, Telefi quiere hacer un programa especial por el mundo con Marley. Porque es el programa de Marley. Y entonces, ¿cómo sería? ¿Lo sacan de uno y lo dejan en otro? Bueno. Pero bueno, eso sería, digamos, lo que está pensado para el mes de la Copa América. No, la del mundo. América, la Copa América. Y bueno, más o menos se va a ir. Miren, muchas alternativas no tiene Telefe a los reality shows. Así que, por ahí va a venir. Por supuesto, falta Susana Jiménez. Y seguramente algún otro programa más que pueda aparecer en la grilla. Pero bueno, yo me acuerdo perfectamente de Expedición Robinson del año 2000-2001. Porque fue el primer reality show que yo empecé a investigar. O sea, yo empecé a investigar reality show. Televisión ya investigaba. Pero empecé a investigar reality show con Expedición Robinson. Y recuerdo que, para hacerlo, obviamente, me comuniqué con los productores. Me comuniqué con la gente que hacía el programa. Y ahí es donde me enganché con el tema reality show. Así que, para mí tiene un significado muy importante. Porque me va a interesar ver de estos veintipico de años, qué cambió del programa. Y qué cambió también de los participantes. Porque vamos a ver, sociológicamente hablando, ¿no? No, reality show sería para ver un poco a través de los participantes. Es un casting. No es nada representativo de la sociedad ni de nada. Pero sí, lo que te permite, si vos estudias televisión y estudias problemas de la televisión y de reality, es los perfiles. A mí no me interesa que representen a nadie fuera del propio reality. Ahora, ¿por qué determinados perfiles son los que se eligen y no otros? Ese es el tema principal, sociológicamente hablando. ¿Por qué? Porque eso sí me va a decir cosas. Me va a decir cosas sobre lo que los productores creen que la audiencia quiere ver. ¿Se entendió? No es representación, no es que lo que pasa en la isla o lo que pasa en la casa de gran hermano es una representación exacta de lo que pasa en la sociedad. Pero sí, como los productores quieren rating, quieren que mucha gente lo vea, entonces, ¿por qué eligen determinado tipo de personas creyendo que son las que le van a traer rating? Y por supuesto, después ver si realmente atraen el rating o no. Pero esto es una cosa, hay muchas fórmulas. No es una cosa que se hace así al voleo, es algo bastante científico. Pero bueno, me va a interesar ver eso como sociólogo. Y bueno, ver algo distinto de gran hermano. Gran hermano tiene la peculiaridad de que es en vivo. Eso es lo fundamental para mí. Pero también lo que tiene que ver con un reality que es grabado, bueno, permite ver muchas cosas sobre cómo se edita, cómo se construye el programa, cómo se construye la narrativa por parte de los productores de una manera mucho más limpia, de una manera mucho más transparente que en el caso de los reality shows que son en vivo. Así que bueno, vamos con lo que pasa. Iremos viendo el correr de las semanas que nos depara Survivor, Expedición Robinson. Gracias. Gracias. Gracias.